Imágenes de un milagro en la ciudad brasileña de Canarana. Los policías consiguieron rescatar a una recién nacida que había sido enterrada en el patio de su casa más de siete horas antes. Los agentes fueron hasta una casa para hacer frente a una denuncia, según la cual una bebé indígena había muerto tras un parto y luego había sido sepultada sin documentación. Al intentar retirar a la niña del pozo, percibieron que estaba viva y comenzaron desesperadamente el rescate. La madre de la niña tiene 15 años y dio a luz en un baño de su casa. La fiscalía abrió una investigación para dirimir si fue un intento de infanticidio o si ella pensó que la bebé estaba muerta. A pesar de todo, la bebé se encuentra estable.